¡Joder! ¡Salió Lido! ¡Chino! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡Rata! ¡Rata! ¡Salió! ¡Rata! ¡Salió! ¡La concha bien de tu vieja! ¡Bien prostituta! ¡Sachina de mierda! ¡Come arroz y la puta que te parió! ¡Hijo de remil! ¡Puta! ¡Salió rata! ¡Salió rata! ¡Bolo en la contra! ¿Boring case openings? ¿Do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. ¿Tiene alguien en casa, no? Sí, uno silo. ¡Casa, Ewa! ¡Mirá casa! Yo tengo taxi. ¡Mirávate, burro! ¡Más rampa! ¡Más rampa! Pasó rampa. ¿Y otro silo, me dijeron? Creo que lo vi. Los dos, creo que los dos. ¿No lo vi? Afuera no lo vi. Juguemos con los de abajo. Bajo con el negro. Bajo con el negro. ¡Listo, listo! ¡No, no, no! Sí, sí, es abajo, creo, amigo. Ya bajaron, bajaron, bajaron. Tiró a Molly, pero abajo abajo. Solo uno, solo una. ¿Esmaquearon bebé? Sí, 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 sí. Puede, puede, puede. Estoy con más. Traeme, traeme. ¿Murió? Es vidrio, vidrio, creo. No más vidrio, vidrio, vidrio. Ese es vidrio, con Head. Head sucia de igual. Perfecto. Ok, ok. Una más gata. Y esquina, esquina. Mira, mira, mira. El que flasheó... Ah, no, no, ya te murieron los de medio. Ojo punta, ojo punta. Por favor. ¿Qué estás en el medio? Ah, el Coco no. El Coco está junto. El Coco está... Sanió, sanió, sanió. No quiere juntar con ustedes, man. Está yo, liga. Puede cruzar el triple. El triple que estaba tocado. Está plantó, plantó. No volvió a dejar. Está con el Lars. Dejá de clavar, Victor. Anda adelante, anda adelante. No, porque... ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? No, se volvió el otro. Bien, Lars, bien. No importa. ¿Quién se lo murió? ¡Atrá, boludo! Cuartito, cuartito, cuartito. Se lo pegué. ¡Noooo! ¡Me prendí fuego! ¡No! Amigo, está cagado. Tiro el Creepy este. Saltando como un saltamonte, amigo. Este pelotudo en templo. No lo pude matar. Se agachó y me rompió la boca, amigo. Si querés flashe, flashe en medio. Corte, anda. Cuenta, pero mañana lo hago, amigo. Mañana no jugamos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, estoy bien moqueado, amigo. Murió el Colegge. La de cine a uno. Sanguche. ¿Quién murió el de Shank? ¿Quién murió? L, L. Liga y L, L. Liga a la derecha con AP y L. Murió Liga. L, L el último. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Hoy vine con ganas de trollear, eh. Uff. No, no, no. Me chité. No, no, no. No, 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 no. El el último. No, no. Cuando entra así toda bestia, amigo. Me da unas ganas de... No sé. Es sexo. Es sexo, literal. Es sexo eso. Sexo, Mikael Axe. Le pongo una, ¿eh? Le pongo una de estas primero, porque me dio miedo. Me dio un DM porque si no... La voy a matar 30. Entonces, para que no maten a 30... Nah. Juego un DM. ¡Wuuh! No, 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 no. No, no, no. Lo cubre. Lo cubre hacer. A ver, vamos a ver. 308 GTI, boludo. ¿300 qué? Es muy caro, creo, ¿no? 308 GTI. No, no, no. No, no, no. Está porno. ¿Qué secreto te gustaría saber? ¿Qué secreto me gustaría saber, boludo? Claro. Me gustaría... Ya existen los Illuminati, boludo. Si hay gente que realmente controla el planeta, amigo. Y aunque sea, ya estoy descubriendo que hubo un alien, amigo. Porque se te escucha todo robótico, boludo. Descubrimos a los aliens, muchacho. No los vi. No, 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 no. ¡No! 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 ¡No, lo tengo que borrar! ¡No! ¡No! Lo tengo que borrar. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Pero tiene que ser una de frente, porque no me gusta mirarlo de atrás al dedo. Tiene el culito medio metido para adentro. ¿Sí? Sí. Tiene que ser una porno de frente. O sea, tiene que ser bien producida. Sí. Una pausa más le ponemos al... No, una pop, boludo. Una pop. No, no. No, no, no. Hijo de putaiente, boludo. Qué locura, boludo. Cómo le gusta hablar a estas dos fans, boludo. Pero no, pero pop imposible, pop imposible. Tiene que ser otra post. ¿Qué me perdiste? ¡Un triángulo! ¡Nah, otro! ¡Loboda! ¡Ah! ¡Linda! ¡Larsson! ¡L! ¡Ah, Dios! ¡Fracasado! ¡Meno mal! o entonces ponemos 20 ponemos 20 acá ah bueno gente tengo algo para informarles boludo, me dieron la la Bemba me dieron destrucción total boludo te la re pegaste, mal me dieron destrucción total boludo así que si viene y me voy a tener que comprar un auto nuevo ¿qué onda Lucho? ¿cuándo Bicho? ¿qué onda? ¿cómo es eso? ¿te robaron un porcentaje y corta un 90? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo es eso? ¿te robaron un porcentaje y corta un 90? no, me pagaron el 100% le dieron total boludo y voy a tener que entregarle el auto al seguro igual en la compa normal pero en la mano está si querés flashez, flashez medio, corte, anda si, si, si me libero quiero que le pongan música pa' aquí baila hasta abajo la bebé bebimos un par de botellas si aún así recuerda que lo hicimos yo te amo pero en la mano está le dieron al clíver y no te amaba yo te amo yo te amo tu bro el gran